En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Palabra del Señor. Hoy la iglesia celebra la solemnidad de la Virgen de Guadalupe. No solamente es un gran día de fiesta en México, sino que ella es la emperatriz de todas las Américas y también de Filipinas. Ella fue la luz de la evangelización, la estrella que se apareció a tantos pueblos para conducirles a aquella cueva de Belén donde estaba el niño Jesús, para conducirles como condujo a los pastores y a los magos a adorar al niño. La Virgen de Guadalupe es para nosotros, incluso aunque no seamos mexicanos, es una fuente de permanente consuelo y de permanente esperanza. Un día, este año, también doloroso, pienso en los mexicanos que por las circunstancias de la pandemia no pueden ir a la villa allí a venerarla, a venerar la tilma, su imagen, o seguramente en muchas otras parroquias dedicadas a ella en todo el país, en todo México, también habrá restricciones, sobre todo si son lugares de culto importantes, acostumbrados a acoger en esta fecha peregrinaciones. En cualquier caso, nadie puede privarnos de venerar a la Virgen en nuestro propio corazón o en nuestro hogar. Nadie puede privarnos del amor a María, incluso aunque tuviéramos que vivirlo en la clandestinidad, en las catacumbas seguiríamos gozosamente siendo fieles a ella y dándole gracias. He estado muchas veces, nunca suficientes, en la villa, en la basílica de Guadalupe. He estado muchas veces allí y siempre me ha hecho, me ha producido un enorme impacto en aquella cinta transportadora que tienen para que la gente no se detenga y todo el mundo pueda ver la Virgen porque si no te quedarías allí de pie una hora mirándola y nadie más podría acercarse en aquella cinta transportadora apenas durante menos de un minuto la contemplas desde abajo y tienes la oportunidad de ver un poco más de cerca su rostro. Pero allí también, en aquel lugar, al lado de la cinta, en las cuatro esquinas, en las cuatro columnas de aquel semisótano, allí están escritas las palabras que la Virgen le dijo a San Juan Diego. Hay una que me produce siempre una enorme impresión. ¿De qué tienes miedo? Aquí estoy yo, que soy tu madre. San Juan Diego estaba preocupado, nervioso, tenía un pariente enfermo, el obispo no le había creído cuando había dicho que se le había parecido a la Virgen. Y de hecho intentó escabullirse e irse por otro camino y la Virgen fue a buscarle por donde ella sabía que estaba él marchando para esconderse de ella. ¿De qué tienes miedo? Aquí estoy yo, que soy tu madre. Estas palabras nos las dice la Virgen. La Virgen, en cualquiera de sus advocaciones, la Virgen de Guadalupe, nos las dice la Virgen continuamente, de que tienes miedo. Aquí estoy yo, que soy tu madre. ¿Tienes madre? Cuida de ti. Estate tranquilo. Aquí estoy yo, que soy tu madre. Esto me produce, vuelvo a repetir, siempre una gran impresión. Me da esperanza, me da fortaleza. Lo mismo que me da fortaleza y esperanza y alegría enorme cada vez que he ido a la villa y he visto a tantas personas, muchísimos de ellos, gente sencilla, con los rostros marcados por el duro trabajo del campo, surcados de arrugas, un poco curtidos por el sol. Y los he visto con tanta fe, depositando sus flores, paseando por aquella avenida amplia, paseando, acercándose a la villa, algunos de rodillas, llevando el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Me recordaban a aquellos cristeros que derramaron su sangre para defender al Señor y a María. Pero no es suficiente esto. También cuando estoy allí, cuando he ido a Guadalupe y a otros sitios, y cuando he meditado sobre estas palabras, aquí estoy yo, que soy tu madre, he sentido que dentro de mí surgía una respuesta. Aquí estoy yo, que soy tu hijo. Tengo madre y ella tiene derecho a tener un hijo. Tengo madre. Tengo madre. Me cuida. Me defiende. Me enseña. Me corrige. Me consuela. Me alimenta. Tengo madre. Pero ella tiene derecho a tener un hijo. No puedo decir, tengo madre y me aprovecho de mi madre. Tengo madre. Tengo madre. Pero yo tengo el deber también de cuidar de mi madre. Ella tiene derecho a tener un hijo que cuida de ella. Ella tiene derecho a tener un hijo que no le da disgustos. Tiene derecho a tener un hijo que la defiende. Que defiende su sagrado nombre. Que la defiende de las injurias que le hacen desde fuera y desde dentro de la iglesia. Ella tiene derecho a eso. Tiene derecho a tener un hijo. Tiene derecho a tener un hijo que no se avergüence de ella. Que intente parecerse a ella. Tiene derecho a tener un hijo que reze el rosario. Tiene derecho a tener un hijo que en su nombre cuide de los pobres. A tener un hijo que en su nombre defienda a Cristo. Tiene derecho. Por eso hoy, el día de la Virgen de Guadalupe, este día que nos llena de gozo y de esperanza, meditemos sobre esta palabra de María. Aquí estoy yo que soy tu madre. No tengas miedo. Y respondamos con gallardía. Como tienen que hacer los hombres y las mujeres. Respondamos de pie, con orgullo. Aquí estoy yo que soy tu hijo. Pecador, pero tu hijo. Pecador, pero que no quiere serlo. Y que te ama. Tú tienes un hijo. Y yo tengo la suerte de tener una madre y que esa madre seas tú. Que así sea.